La película va de uno con cara de que no le ha sonado el despertador que se cuela en una fiesta de alto copete en un rascacielos de esas que la gente no echa los huesos de aceituna en el cenicero que el hombre a lo que va es agulusmear a su exmujer que lleva el pelo que parece que ha estado chupando un pararrayos Entonces llegan unos pegando tiros al aire que aquello es una boda berebere y el John que dice que si quieres fiesta, tira de esta y hay que se prepara para la lucha descalzo y con camiseta interior, a pecho turco que le falta una cerveza en una mano y el mando a distancia en la otra Los malos tienen todos pelazo yegua y van impolutos como una medallita de la virgen niña toda la mierda se le pega al protagonista que además va pisando cristales y poniendo bombas que es casi mejor que ganen los malos que rompen menos y luego coge un walkie talkie y llama al jefe de los terroristas te voy a matar, no yo a ti, no yo más yupi callei, que hablas borracho y también se monta tertulias con un policía que está gruesito de los nervios y que es lo que le da la calidad a la película pero todo con muy malos modos de querer darse de baja de movistar por eso no le mandan refuerzos, por energúmeno el vestuario está muy bien porque el protagonista cada vez lleva más mierda y menos ropa que tiene la camiseta como la valleta de un burger y el guión es muy bueno porque hay un negro en una limusina fumándose sus verduras sin molestar a nadie te la recomiendo si te gusta chupar un pararrayos o las bodas bereberes y el guión es muy bueno